¡Ey! 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 ¿De qué? ¡Ayúdame con la niña! Papá, ¿y él no podemos parar? No, mi amor. ¡Muy fuerte! No, mi amor. ¡No, mi amor, no! ¡Que mal! No, no, no. ¡Ahí estáis una jornada porque no lo buscamos. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no! Seguimos a estar aquí, con el principio y la negociación de la vida. Es un poco que se viene de la noche, 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 de la noche. Y estaban en riesgo muchas personas, muchos seres humanos y se decidió proteger la vida de las personas. Gracias por ver el video.